Tlaxcala fue uno de los estados que atrajo las miradas y el interés de empresarios durante su participación en el Tianguis Turístico 2019, así lo afirmó en entrevista el secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón. Estuvieron cerrando negocios importantes, comercializaron bien sus productos, creo que vamos a tener con esto una mayor llegada de visitantes a Tlaxcala en sus diferentes meses y temporadas y la intención también nosotros hicimos relación con algunas turoperadoras importantes tanto del centro del país como de otros estados y de fuera del país, de tal forma que vamos a trabajar en estos meses que vienen, ver la forma en cómo vinculamos a nuestras turoperadoras para que puedan también comercializar con ellas. Núñez Baleón refirió que este encuentro permitirá que empresarios del sector turismo concreten diversos negocios. Vamos a tener ya el informe final con la integración del informe de todas las empresas y poder dar un saldo y un corte de cuántas negociaciones se cerraron. Adelantó que tras la charla con algunas turoperadoras se concluyó en aprovechar las obras del artista Frida Kahlo con las que cuenta Tlaxcala. Platicamos con algunas, les digo, turoperadoras de otros sitios, sobre todo de la Ciudad de México, que quieren aprovechar la potencialidad que tiene Tlaxcala y vincularlas con productos que tienen ellos allá en la Ciudad de México y a través de eso poder generar rutas que operaran también las mismas turoperadoras. Cabe destacar que el stand de Tlaxcala inspirado en la fachada del Palacio de Gobierno y los murales del maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin fue uno de los más atractivos del tianguis turístico realizado en Acapulco, Guerrero. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias.